Lo que se está haciendo de momento es un operativo de control vehicular solicitándole a las personas el permiso para circular. Lo que se hace es la prevención para que la gente tome conciencia de que tiene que hacer la cuarentena, que tiene que mantener en sus hogares y que no puede transitar sin el permiso correspondiente. En este momento lo que se le está solicitando es el DNI y la autorización para poder circular al margen de que tienen que tener en regla correspondiente cédula, licencia y seguro para poder transitar. Estos operativos se están haciendo en varios puntos de la ciudad de Brasategui. En el caso de que no tengan el permiso lo que se le hace es un acta de comprobación por no acartar la orden del permiso correspondiente. Se tienen que dirigir a la dirección de faltas. La gente está teniendo la correspondiente autorización. Hay muy poca gente que en este momento no lo tiene. Pero bueno, se está haciendo la prevención. Y yo creo que los controles de tránsito también. Que controlen quién tiene permiso y para que haya menos cantidad de gente en la calle. Yo estoy trabajando, que pude empezar a trabajar hace 15 días y estoy trabajando. Por el momento estoy trabajando. Los papeles que me piden es la autorización para andar en la calle y por el motivo. Me parece bárbaro que haya control. Yo soy gasista y salgo por una emergencia. Si no, me quedaría en mi casa. Porque la única vacuna es eso, quedarse en la casa. A mí me parece que los controles de tránsito están perfectos. Porque hay mucha gente en la calle innecesaria y esto todavía viene para rato. El permiso lo transmití por internet y tardó un poquito porque están las líneas saturadas. Pero después todo bien. ¡Gracias!